Dos, listo. El día de ayer el presidente de la república firmó el decreto de los subsidios NOVIS. Eso significa que a partir del 18 de septiembre las familias se podrán acercar a las distintas entidades para poder aplicar a un subsidio. Este subsidio consiste en 438 mil pesos al pago de la cuota. ¿Esto qué quiere decir? Que a una familia que le queda el crédito hipotecario en un millón y medio, la cuota le quedaría alrededor de millón 60 mil pesos. Una reducción sustancial a lo que pagan mensualmente las familias para que cada vez más colombianos puedan ser propietarios. Vamos a tener 100 mil cupos hasta 2022, que junto con los 100 mil cupos de la vivienda de interés social, hacen parte del paquete de los 200 mil subsidios de reactivación de la economía colombiana.